Pero como lo hice muy pronto, sí me tragué el golpe. No puede ser que fallara eso. Y no le va a dar, obviamente. ¡Ese ataque! No aborres. ¡No! Se me olvidó el fuego. ¡Ah! Sí te puedes stunear, pero tardas un montón. A ver, ¿qué vas a hacer para tu segundo bailecito? ¿Vas a llenar todo el escenario de fuego? ¡Qué chucha! ¡Ah! Tiene cinemática. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer, pichi, loco? Cuando ves porno, se van a meter el Sharingan. No, ocupa bañarse de sangre en los ojos para que le entre el Sharingan. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Puedes estar abogada. en los dedos de la serpente abierta de la luz. No rodo mi personaje. No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 No.